¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, amor! Pero lo que pasa es que soy su prima. Ya he venido del campo a verla. Y no tengo plata porque mi bele me acaba de robarme, me acaba de robar todo. Ya que estoy sin nada. Cuba, por favor, ayúdeme. Yo pensé que ella estaba aquí en su casa. No me hagas de volver,ины. Entra aún. Síguita. No importa. Disculpa, hace un momento dejé por aquí algo, un encendedor. Gracias a Dios. Y gracias a mí. Justo lo vi antes de que... alguien lo pise. Creo que le gustas a alguien. Mira, tranquila, te puedes quedar aquí en este departamento. Al fin y al cabo, tu prima Yolanda es la que lo paga. Tranquila, hijita, mira, si te robaron la ropa, no te preocupes. Yolanda tiene mucha ropa, tú la puedes utilizar. Tranquilita, no te va a pasar. Tranquila, no te va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Me llamo Mercedes. ¿Y tú cómo me dice que te llamabas? Yo me llamo Rosa Zambrano. Rosa Zambrano, mucho gusto, Rosa. Igualmente. Oye, Rosita, ¿cómo así te viniste de tu pueblo? ¿Qué, qué haces acá? ¿No entiendes? Ah, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo un sueño. Estoy segura que lo voy a cumplir. No quiero ser esas bailarinas famosas, que se paran en esos escenarios, y que, y que todo el mundo los aplauden, las silban, y no paran de esos aplausos, así. Eso quiero yo. Ay, hijita, a mí muchos me aplauden, muchos me silban, muchos me admiran. ¿De verdad? ¿Y por qué? Por mi trabajo. ¿Y qué trabajas? En un cabaret. ¿O sea que usted es...? ¿Puta? No, hijita. No todas las que bailan son putas. Mira, mira, y además, si tú quieres cumplir tus sueños, tú quieres ser una gran bailarina, yo te puedo recomendar un lugar para que bailes y aprendas a bailar como debes aprender. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, eso yo le decía a mi mamá que aquí hay bastantes institutos, esas cosas que usted se mete, ¿y usted me puede ayudar en eso? Sí, yo te puedo ayudar. Yo le agradezco de verdad. Yo te creo que lo necesito. Gracias. Yo creo que venía hoy aquí por algo, ¿sabes? Sí. Sí, puedes cumplir. Hola. ¿Qué? Regresé por mi encendedor y me disponí a salir. Yo también me disponí a salir, pero... me parece muy bueno tu encendedor. Gracias. Es un recuerdo familiar. Valores familiares. Eso me encanta de los hombres. Varios. ¿Cómo sabes mi nombre? Ahí está. Y que no vas a preguntar por el niño. Ahora que me lo mencionas, por supuesto, ¿cuál es el tuyo? Mi nombre es Carlos. 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 Qué lindo nombre. Carlos. Igual que el mío, pero un femenino. Me parece ser una persona muy chistosa y me encantaría continuar con esta conversación. ¿Cuándo pasó por tu... ¿Qué te parece ahora de noche? No. Es que mi trabajo es nocturno. Pero, ¿qué te parece mañana por la mañana eso de las nueve? Gracias. O sea que tú y tu hermano son socios. Socios desde hace mucho tiempo. Pero no me has dicho exactamente qué negocios son. Te contaría detalladamente, pero lo más probable es que te quedes dormida. Pero, ¿por qué no mejor pasamos a otra cosa? Tranquilo, tigre. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos. ¿Tienes alguna idea? ¿Una idea? Sí. ¿Qué te parece un traiguito? Buena idea. Traiguito. Yo la espero. Ay, qué difícil que nos salga este tipo. Buenos días, mequita. Hola, Rosita. Ay, Rosita, por favor, ¿por qué te levantas tan temprano? Es la madrugada. Es la madrugada. Oiga, ya son las diez y media. Sí. Diez y media, por Dios. ¿Sabes qué, mi mamá? Dice que yo hago el café sabroso. A ver, a ver, Rosita, no se dice que hago el café sabroso. Dice, preparo el desayuno rico. A ver, repite, por favor. Yo preparo el desayuno rico. Ya, ya, cómase. Pues sí, cómase. Dice, sírvase, está servido. A ver, repite, por favor. Sírvase, por favor, el desayuno. Ya, eso, gracias. Ay, te caes. No, te caes. No, no caes, no caes. Sí. no caes. mire, si es por William. ¿Por qué? Por William, que no se supone lo conocí usted. No. Mmm, ¿te gusta cómo canta? Me encanta cómo canta, mire. mire, ¿no? Ha salido difícil aquí pa' esta. Pero lo que no sabe ella es que, que para mí no hay mujer difícil. ¿Para mí? ¿Para mí? OK, chicas, buenos días. Hoy día va a ser el último día de la audición. Chica que no baile bien, chica que se reciera. Será hoy día el último día para que ustedes vean lo que es el baile. La que no pueda, chao. ¿Ok? Comenzamos. Me gusta. Va solamente enlocar por momentos especiales. Pero ya no habíamos. Espera. ¿Qué te parece si me traes una copita, por favor? Y usted también te trae otra copita. Venga. Dos. Tres. ¡Avá! ¡Avá! Tres. ¡Ven de cola! ¡Vá a la cabeza! ¡Ajá! 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 ¡Ven de cola! ¡Ven de cola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué tal si nos vamos de nuevo a la laguna? ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a la laguna. ¿A la laguna? Sí. ¿Para qué? No, ¿para qué? Pues si siempre íbamos a la laguna antes, pues. Para lo mismo, para ir a pescar, para ir a recordar ahí a la gente que ya no va a estar con nosotros. ¿Se acuerdan cuando íbamos antes? Pues ir de nuevo ahí a tomar aire, a coger pescado, pues. ¿Qué le parece? Bueno. Ya. No se preocupe si no tiene la suficiente capacidad por jugar. Aquí trabajamos a distintos niveles. Calculo que a usted le tocará un nivel medio. ¿Y esto qué? La cotización. ¿Quién quiere que le diga la verdad? Yo voy a llegar al nivel más alto de esa creencia. Ya, a ver. ¡Mijecita, tan caro! Yo no creo que la mechita me pueda ayudar a pagar esto. Está carísimo. No sé qué voy a hacer. Gracias. Gracias. No tiene dinero y quiere venir a bailar aquí. Así como le dio Colmo, su vida por el país era un éxito. Diez presentaciones en diez distintas ciudades. Disculpe, señor Santos, pero creo que había quedado muy claro. Yo vamos a hacer una presentación en grande, visitamos a todos los medios de comunicación, y luego, ok, vamos ahí. Pero usted sabe que la situación del país es pésima. Mira, la gente quiere divertirse. ¿Y quién lo quiere sacar a su pelada a algún sitio? Yo tengo bastante gente interesada en tu amigo. Correcto, señor Santos. Lo que sucede es que Paul tiene una agenda demasiado, ¿no? Pues tiene un contrato en Asia, y es más, los chinos adoran más que el mismo Julio y Grecia. Que realmente lo que usted me está proponiendo no nos agrada. Usted sabe que hay mucha barca. Vaya, amigo, ¿qué quiere decir qué? No, señor Santos. ¿Eso quiere decir lo que quiere decir? Bueno, no nos vamos a amargar en algo insignificante. ¿Qué le parece si nos vemos a las tres de la tarde? Porque tenemos todavía que visitar algunos canales. Eh, señor Santos, nos va a disculpar, pero realmente es la hora de almorzar, y tenemos un hambre horroroso. Bueno, en eso estoy de mutuo acuerdo con ustedes. Bueno, señor Santos, realmente le agradecemos mucho, ¿ah? Pasamos de montar. Sí. ¡Mierda! Mmm, se ve muy rico. Gracias. Brindemos. Brindemos. ¿Qué es lo más romántico? Yo voy a ir a tu copa y tú voy a ir a la mano. Brindemos. ¿Qué es lo más romántico? como lo es usted. ¿Le he escuchado? ¿Qué más puedo decirle? Bienvenida. ¿De verdad? Bien, señora. Muchas gracias. Además, la he escuchado su situación económica y la única manera de poder ayudar es en los pagos, tener un poco de flexibilidad en los pobres. Ay, licenciado, no sé, no tengo ni palabras para hablarle. Lo único que le puedo decir es que voy a hacer todo lo posible por conseguir un trabajo rapidito y poder pagar las cosas a tiempo. Claro, usted, pensándolo bien. Usted podría ser el creedor a uno de nuestras ricas. ¿Y cómo se hace para conseguir eso? Yo tengo talento para ver eso. ¿Sabe qué, licenciado? Usted me está acomodando, voy a irse más allá. Tranquila. Necesité yo cuando llegué a un pequeño arreglo. ¡Todo, estoy por conseguirlo de aquí! ¿Qué te pasa? Se va a ligar contigo. ¡Despájame! ¡Conseja, cuerpo cochino! No, 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 no. Ay, mi Rosita. Qué bruxo que fui no darme cuenta que te quería. Darme cuenta tan tarde. Te quería para que seas mi mujer. Mi esposa. La madre de mis hijos. Disculpe, señorita. ¿Se siente bien? Tranquil, déjame tranquilo. ¿Estás segura? ¡Que me déjame tranquila, le digo! Vaya, qué carácter. ¿Por qué me tienen que pasar esas cosas a mí? ¿Por qué, por qué? Bueno, Paul. Ahora que estamos solos y en confianza, cuéntame qué es lo que estás pensando. Pero no con el estómago vacío. Por eso es que estás tan callado, ¿no? Tal vez estoy resentido porque no me dijiste nada sobre lo de la gira de Natia. Yo creo que tú estás resentido porque te comparé con un de Grecia. No, ¿en serio? No. Realmente, este señor Santos no me dio muy buena espina, que digamos. A mí no me pareció tan mal, pero supongo que tengo que confiar en tu agudo instinto. Bueno, realmente, Paul, tengo tanto tiempo en este negocio que cuando vea un sinvergüenza lo reconozco a tres cuadras de distancia. Mejor concentrate en el camino. ¿El teléfono es el tuyo o el mío? Este es el tuyo. Oh, sí, el mío. Hola. ¡Ay, por Dios! Otra academia que me dicen que no. Ya no sé qué va a ser. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Este lunes, en Palabras al Viento. A Rosa parece que se le terminan las esperanzas. ¿Qué es esta ciudad? Todo va a estar en el mar. Ya me estoy imaginando, mi enemigo ya. Y a nosotras del pueblo nos quieren para una cosa, salir a la cama. Yo no estoy a decir Mercedes. Y la policía sigue tras la pista de Cristian Gallegos. No intentes ni arrestar, ni dispararle al portero. Tiene que ser una de las queridas de Gallegos, seguramente. Me parece que no hay mentiras esta vez. ¿Qué es esto? Palabras al Viento. De lunes a viernes, a las 10 de la noche por CTV. Sé que lo que canto aquí, que lo que canto aquí, puede ser mi tormento. Porque la vida es así, lo que hoy se hace feliz, mañana es sufrimiento. Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento. No quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento. He venido desde el campo a verla. Y no tengo plata, porque un infeliz me acaba de robar, me acaba de robar todo. Mira que estoy sin nada. Oiga, por favor, ayúdeme. Yo pensé que ella estaba aquí en su casa. O sea, es que no me hagas la rueda, mire. En fin, siguiente. Gracias. No importa. Disculpa. Hace un momento les dio por aquí a algún encendedor. Dios, Dios, y gracias a mí, justo lo vi antes de que alguien lo pise. Creo que le gustas a alguien. Mira, tranquila, te puedes quedar aquí en este departamento. Al fin y al cabo, tu prima Yolanda es la que lo paga. Tranquila, hijita. Mira, si te robaron la ropa, no te preocupes. Yolanda tiene mucha ropa, tú la puedes utilizar. Tranquilita, no te vas a asustar. Tranquila, no te va a pasar nada, ¿eh? Tranquila, no te vas a asustar. Me llamo Mercedes. ¿Y tú cómo me dices que te llamabas? Yo me llamo Rosa Zambrano. Rosa Zambrano, mucho gusto, Rosa. Igualmente. Oye, Rosita, ¿cómo así te viniste de tu pueblo? ¿Qué haces acá, no entiendo? Ah, ¿sabes lo que pasa? Es que esto es un sueño. Estoy segura que lo va a cumplir. No quiero ser esas bailarinas famosas que se paran en estos escenarios y que todo el mundo los aplauden, las silban y no paran de esos aplausos así. Eso seré yo. Ay, hijita. A mí muchos me aplauden, muchos me silban, muchos me admiran. ¿De verdad? ¿Y por qué? Por mi trabajo. ¿Dónde te trabajas? En un cabaret. O sea que usted... ¿Puta? No, hijita. No todas las que bailan son putas. Mira, mira, y además, si tú quieres cumplir tus sueños, tú quieres ser una gran bailarina, yo te puedo recomendar un lugar para que bailes y aprendas a bailar como debes aprender. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, eso yo le decía a mi mamá que aquí hay bastante identituto, esas cosas que usted se mete. ¿Y usted me puede ayudar en eso? Sí, yo te puedo ayudar. Bueno, yo le agradezco de mi mamá. Yo te creo que lo necesito. Gracias. Yo creo que he venido hoy aquí por ahí, ¿no sabes? ¿Sí? Sí, puedes cumplir. Hola. ¿Qué? Porque regresé por mi encendedor y me disponía a salir. Yo también me disponía a salir, pero... me parece muy bonito tu encendedor. Gracias. Es un recuerdo familiar. Valores familiares. Eso me encanta de los hombres. Carlos. ¿Y cómo sabes mi nombre? Ahí está. Y que no vas a preguntar por el niño. Ahora que me lo mencionas, por supuesto, ¿cuál es el tuyo? Mi nombre es Carlos. 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 ¿Qué lindo nombre? Carla. Igual que el mío, pero en femenino. Me parece ser una persona muy chistosa. Y me encantaría continuar con esta conversación. ¿Cuándo pasó, profesor? ¿Qué te parece ahora de noche? No. Es que mi trabajo es nocturno. Pero, ¿qué te parece mañana por la mañana? Eso de las nueve. Gracias. Así es que tú y tu hermano son socios. Socios desde hace mucho tiempo. Pero no me has dicho exactamente qué negocios son. Te contaría detalladamente, pero lo más probable es que te quedes dormida. Pero, ¿por qué no mejor pasamos a otra cosa? Tranquilo, Tigre. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos. ¿Tienes alguna idea? ¿Una idea? Sí. ¿Qué te parece un traiguito? Buena idea. Traiguito. Yo la espero. Ay, qué difícil que nos saliste aquí. Buenos días, mequita. Hola, boludo. Ay, Rosita, por favor. ¿Por qué te levantas tan temprano? Es la madrugada. ¿Qué te importa? ¿Qué te levantas tan temprano? Oiga, ya son las diez y media. ¿Y ya? Sí. Es y medio, por Dios. O sea que mi mamá dice que yo hago el café sabroso. A ver, a ver, a ver. Rosita, no se dice que hago el café sabroso. Se dice preparo el desayuno rico. A ver, repite, por favor. Yo preparo el desayuno rico. Ya. Ya, cómase. Rosita, no se dice cómase. Se dice sírvase, está servido. A ver, repite, por favor. Sírvase, por favor, el desayuno. Ya. Bien, gracias. Gracias, Karen. No, no, no. ¡No, Karen! ¡No, Karen! ¿Qué? Ay, mírase, es por William. ¿Por qué? Por William, que no se supone lo conoce usted. No. No, no, no. ¿Te gusta cómo canta? Me encanta cómo canta, mírenlo. Ha salido difícil la tipa esta. Pero lo que no sabe ella es que... que para mí no hay mujer difícil. Ok, chicas, buenos días. Hoy día va a ser el último día de la audición. Chica que no baile bien, chica que se refiera. Será hoy día el último día para que ustedes vean lo que es el baile. La que no pueda... Chao. Ok, comenzamos. Me gusta más solamente negociar por momentos especiales. Pero ya no hablamos. Espera. ¿Qué te parece si me traes una copita? Por favor. Y usted también se trae otra cosa. Venga. Uno. Dos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Cómo estás Margarita? ¿Cómo estás por aquí oiga? Porque salí de un paseo y pasaba por aquí. Oiga, pero... ¿Qué sale a pasear con marrita de jugo y todo oiga? No, pues lo que pasa es que yo lo vi a lo lejos y pensé que podía tener sed. ¡Ay gracias! No, no, no me hagas, no me hagas caso, no me hagas caso. Yo estoy dando como medio pesado, haciendo brome una bromita. Usted hizo bromas tontas. Ay, bueno, no me hagas, que no me hagas caso, que ando medio pesado últimamente. Oiga, pero si sabe que le acertó, oiga, que dinero de sed, oiga, le acertó con el juguito. ¿La verdad? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Quieres? A ver, sí, sí. Sí está bueno, ¿no? Claro. En las mil. Hace cosas ricas, oiga. A ver. ¡Ah, está buenísimo! Oiga, ve un poquito más, más, más. Calor que hace, oiga, ¿no? Sí, yo siempre pienso en usted. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. La verdad que usted es una muy buena amiga, oiga. Sí. Y usted sabe que siempre puede contar conmigo. Ay, gracias. Porque yo nunca me voy a ir aquí. Gracias, Margarita. Oiga, Margarita. Ya que anda por aquí, oiga, ¿qué tal si nos vamos a irnos a la laguna? ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a la laguna. ¿A la laguna? Sí. ¿Para qué? No, ¿para qué? Pues si siempre íbamos a la laguna antes, pues. Para lo mismo, para ir a pescar, para ir a recordar ahí a la gente que ya no va a estar con nosotros, para saber cuando íbamos antes. Pues ir de nuevo ahí a tomar aire, a coger pescado, pues. ¿Qué le parece? Bueno. Ya. No se preocupe si no tiene la suficiente capacidad, por favor. Aquí trabajamos a distintos niveles. Calculo que a usted le tocará un nivel medio. ¿Y esto qué? La cotización. ¿Cree que le diga la verdad? Ya, yo voy a llegar al nivel más alto de esa cadena. Ya, a ver. ¡Mijecita, tan caro! Yo no creo que la mechita me pueda ayudar a pagar esto. Está carísimo. No sé qué voy a hacer. Gracias. No tiene dinero y quiere venir a bailar aquí. Así como lo dijo Colm, su vida por el país era un éxito. Diez presentaciones en diez distintas ciudades. Disculpe, señor Sancho, pero creo que había quedado muy claro. Yo vamos a hacer una presentación en grande, visitamos a todos los medios de comunicación... Y luego... Ok. Va, va. Pero usted sabe que la situación del país es pésima. Mira, la gente quiere divertirse. ¿Y quién lo quiere sacar a su pelada a algún sitio? Yo tengo bastante gente interesada en tu amigo. Correcto, señor Santos. Lo que sucede es que Paul tiene una agenda demasiado. Pues tiene un contrato en Asia. Y es más, los chinos nos adoran más que el mismo Julio y Grecia. Que realmente lo que usted me está proponiendo... No nos agrada. Usted sabe que hay mucha barca. Vaya, amigo. ¿Usted quiere decir que...? No, señor Santos. Eso quiere decir lo que quiere decir. Bueno, no nos vamos a amargar en algo insignificante. ¿Qué les parece si nos vemos a las tres de la tarde? Porque tenemos todavía que invitar algunos canales. Eh, señor Santos. No voy a disculpar, pero realmente es la hora de almorzar. Y tenemos un hambre horroroso. Bueno, en eso estoy de mucho acuerdo con usted. Bueno, señor Santos. Realmente, le agradecemos mucho, ¿ah? Estamos en contacto. ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Sabe muy rico! ¡Sabe muy rico! Gracias. Brindemos. Brindemos. ¡Ah! ¡Cochina! ¿Qué es lo que tiene? Brindemos. 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 usted. ¿Le he escuchado y qué más puedo decirle? Bienvenida. ¿De verdad? Muchas gracias. Además, la he escuchado su situación económica y la única manera de poder ayudar es en los pagos, tener un poco de flexibilidad en los pobres. Ay, licenciado, no sé, no tengo ni palabras para hablarle. Lo único que le puedo decir es que voy a hacer todo lo posible por conseguir un trabajo rapidito y poder pagar las cosas a tiempo. Claro usted, pensándolo bien. Usted podría ser el creedor a una de nuestras becas. ¿Y cómo se hace para conseguir eso? Yo tengo talento para ver eso. ¿Sabe qué licenciado? Tengo que acomodar, incomodando, voy a irse más allá. Tranquila, necesité yo, pues me llegué a un pequeño arreglo. ¡Todo lo que es por conseguirlo de aquí! ¿Qué pasa? Se va a dejar contigo. ¡Espárteme! ¡Conseja, pueblo cochino! ¡Espárteme! 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 ¡Espá Ay, mi Rosita Qué bruto que fui, no darme cuenta que te quería Darme cuenta tan tarde Que te quería para que seas mi mujer Mi esposa La madre de mis hijos Disculpe, señorita ¿Se siente bien? Tranquil, déjame tranquilo ¿Estás segura? ¡Que me déjame tranquila, le digo! Vaya, qué carácter Ay, Rosita ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué, por qué? Bueno, Paul Ahora que estamos solos y en confianza Cuéntame qué es lo que estás pensando Pero no con el estómago vacío Por eso es que estás tan callado, ¿no? No, tal vez estoy resentido Porque no me dijiste nada sobre lo de la gira de Natia No, yo creo que tú estás resentido Porque te comparé con un de Grecia No, ¿en serio? No Realmente Este señor Santos No me dio muy buena espina Que digamos A mí no me pareció tan mal Pero supongo que tengo Que confiar en tu agudo instinto No, no Realmente, Paul Tengo tanto tiempo en este negocio Que cuando veo a un sinvergüenza Lo reconozco a tres cuadras de distancia A lo mejor que usted trata en el camino ¿El teléfono es el tuyo o el mío? Este es el tuyo Hola Hola Ay, por Dios Otra academia que me dicen que no Ya no sé qué voy a hacer Cuidado Este lunes, en Palabras al Viento A Rosa parece que se le terminan las esperanzas ¿Qué es esta ciudad? Todo me está de mal, ya me estoy imaginando, bienvenido ya Y a nosotras de pueblo nos quieren para una cosa, salir a la cama Yo no estoy así, Mercedes Y la policía sigue tras la pista de Cristian Gallegos No intentes ni arrestar, ni dispararle al portero Tiene que ser una de las queridas de Gallegos, seguramente Parece que no hay mentiras esta vez ¿Qué es esto? Palabras al Viento De lunes a viernes, a las 10 de la noche por CTV